Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Cuando la tormenta de nieve Filomena paralizó Madrid, Víctor estaba fuera y no pudo volver porque se habían cancelado todos los trenes hacia la capital. Así que pasé todos aquellos días de aislamiento y silencio en soledad y lo recuerdo como algo... Bueno, dicen que los esquimales tienen más de 100 palabras para nombrar a la nieve, pero yo solo podría decir que aquello fue irreal y poético. Por las noches la luz del cielo era de color oro, de una belleza inaudita, resultado de toda una ciudad blanca que recogía la luz de las farolas y los edificios y la devolvía hacia el firmamento. Hice fotos, pero hay un tipo de hermosura que en la fábrica de Apple aún no han logrado captar. Durante el día había un silencio sepulcral, no solo porque la gente se recogiese en su casa, los pájaros se quedasen en sus nidos y los coches estuviesen aparcados en sus garajes o abandonados en carreteras congeladas, sino porque la nieve es porosa, absorbe el ruido y deja una especie de paz flotando en el ambiente. El primer día de la Gran Nevada logré llegar al único supermercado que permanecía abierto en el barrio tras abrirme paso por el metro y pico de nieve que cubría el suelo. Y allí había una bonita complicidad entre todos los que estábamos en el supermercado haciéndonos con arroz, latas, pasta y pan de molde, como si se acercase una guerra. También compré mucho vino tinto para que me acompañase una copa mientras veía asombrado a la televisión, donde los presentadores revelaban sus verdaderos rostros agrietados y cansados porque los trabajadores del departamento de maquillaje y estilismo no habían podido llegar al plató y ellos, los presentadores, nunca habían podido salir de él. La gente que tenía material de deporte invernal en su casa se dedicaba a esquiar por la M30. Veía las imágenes en televisión boqueabierto, pensando en lo bonito que era que hubiésemos recuperado para nosotros un espacio que siempre está tomado por miles de coches que gravitan hacia el aparcamiento de unas oficinas. En el alféizar de mis ventanas se acumulaba la nieve, así que hice algunos muñecos. A uno de ellos le puse ojos, nariz, boca y una mini bufandita. Me dio mucha pena cuando comprobé una mañana, bajo la luz del sol, que mi muñequito ya no estaba. Cuando pienso en mi invierno idealizado, pienso en esa semana. Después la nieve desapareció y volvió a la normalidad, como si la normalidad hubiese sido alguna vez lo bueno. Y yo no dejaba de pensar en aquellos días de enero, en plena resaca navideña, en los que el cielo se volvió de color dorado y el suelo de color blanco, y uno nos bañaba en una luz extraordinaria durante las noches y el otro acogía y amortiguaba nuestros pensamientos durante el día. Ese fue mi gran invierno, el que todos los otoños espero volver a encontrarme. Arsénico caviar. Episodio 40. A favor del invierno. Guillermo Alonso, ¿cómo estás? Menuda rasca, ¿eh? Menuda rasca. Tengo mucho frío y está todo oscuro aquí. De todos modos encuentro como cierta placidez en este lugar. No sé si estamos en, no sé si será la muerte o algo así. Ay, ojalá, ojalá. Es la muerte del verano, que es un tipo de muerte también. Por eso estamos en esta bella cabañita en la montaña. Nuestros queridos oyentes deben saber, que luego vienen los llantos y los dónde estáis, y los por qué es Marte si no tengo arsénico, que este es el último episodio de la temporada. Lo debemos recordar. Bueno, la semana que viene tendréis un bonus track de regalo. Pero ya, ya, nosotros nos vamos. Tenemos un parón, porque la verdad es que necesitamos parar, porque ser odiadores profesionales es bastante cansado. Odiar todo el día. Odiar todo el día, arriba para abajo. O sea, ¿eh? Yo no sé cómo lo hacía Hitler, ¿verdad? O sea, a ver, Hitler se pegó un tiro. Bueno, claro, se pegó un tiro porque ya no podía odiar más. Claro, y este parón también lo hacemos porque llega un momento, a principios de diciembre, en el que nos volvemos unas bellísimas personas con motivo de la Navidad, que nos encanta, claro. Y se nos acaban las cosas que odiar durante esa etapa. Hasta el 2 de enero no odiamos nada. Hasta el 2 de enero todo nos encanta. Bueno, la resaca de luna nos cuesta un poco más. Eso te pasa por salir el 31. Yo no salgo. Es verdad. Bueno, yo tampoco salgo. Hace que no salgo el 31. O sea, creo que la última vez no me había salido el pelo en la vagina. Eras bebé. Era un pepé. Era un pepito. Fue esta de una fiesta de nochevieja de pepés. Claro, sí, vestida de lentejuelas. Me llevó mi madre para apoyarme el vaso de whisky en la cabeza. Y apagarte los pitis en el agujero del cráneo. En el recoveco ese de la cabeza. Que no sabemos cómo se llaman porque no tenemos hijos. Pero tiene un nombre. Fontanela. Creo. Me lo acabo de inventar. Pero eso es una galleta. No. Creo que se llama así. Fontanela, el agujero del cráneo para apagar los cigarritos de los bebés. Sí, creo que sí. Bueno, pues mira, una cosa más que saben nuestros oyentes. Bueno, si no es así, que me perdonen los bebés. Claro. Bueno, a ver, que vamos a parar ya. Que vamos a parar ya hasta la próxima temporada, ¿no? También porque Podium no nos paga dinero como para hacer temporadas de 25 episodios. Es que la gente debe saber que venimos aquí por el dinero. Venimos aquí por el dinero, claro. O sea, mira, ¿te acuerdas cuando me dijiste que además de este episodio teníamos muchas ganas, ¿no? Así como de invierno, ¿no? Que querías hacer este episodio y querías que fuese muy pausado. Y me dijiste que querías que lo hiciésemos en BDSM. Cierto. Claro, yo dije, ay, por fin me lo ha pedido. Siempre he querido hacer esto con Guillermo. Por fin me va a dar una hostia. Por fin me va a dar una buena hostia. Pero te referías al ASMR. Me refería al ASMR porque a mí me encantaría hacer un episodio entero. En ASMR, es ASMR. Pero en realidad lo que te estaba preguntando, que estás un poco sorda, es que si tienes MDMA. Yo siempre confundo el MDMA con el RCP, que es reanimación cardiopulmonar, porque es un poco lo que hace el MDMA. O una PCR. O una PCR, claro. Voy a hacerme una MDMA para viajar. Pero una PCR es más bien como la cocaína, ¿no? Claro, porque te meten una cosa. Porque también es por la nariz, claro, claro, claro. Claro, a mí cuando me hicieron una PCR dije, ya está. Pero bueno, y nada, pero hablando de todo esto, de repente me apetece muchísimo un poco de éxtasis. ¿Ah, sí? No sé a ti. Sí, 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 sí. Bueno. No sé si podemos ver si alguien en esta montañita en la que nos han traído hoy tiene y mientras buscamos podemos hablar de la vida. Podemos charlar, claro, y del frío. Venga, pues abrígate, ponte una chaquetita que fuera refresca y salimos. Vámonos a comprar droga. Guillermo, algo que me venía a la mente mientras pensaba en las ideas de este episodio es que con toda probabilidad este sea uno de nuestros episodios más terapéuticos, fíjate. O sea, más incluso que aquel titulado contra los cumpleaños que grabamos la semana antes de que tú cumplieras 40. 20. 40 años y que casi podría haber contado como una nota de suicidio si tuvieses decidido acabar con tu existencia porque vaya tela de episodio. O sea, le podría dejar un código de enlace, ¿no? ¿Cómo se llaman estos códigos? Ay, sí. Lea aquí. Lea aquí. Habrá esto. Notas de suicidio con códigos. Yo siempre he querido como escribir una carta de si te ha llegado esto significa que yo ya no estoy aquí. Pues eso podría haber sido el episodio contra los cumpleaños, la verdad. O sea, yo lo digo sobre todo porque nuestros oyentes saben que en este programa siempre hacemos apología del verano, ¿no? Siempre. O sea, a nosotros nos gusta el calor, las siestas, el no hacer nada en la tumbona de una piscina y los días largos, ¿no? Emborracharnos en una terraza sin tener frío y bañarnos en el mar. Que además si te bañas se te va la borrachera y te puedes emborrachar otra vez. Y puedes seguir bebiendo, claro. Eso es muy guay, la verdad. Además, si estás buceando y tal, no vomitas. No puedes vomitar, ¿no? Dentro, o bien te da una embolia y te mueres buceando. Claro, eso también puede pasar. Claro, pero sin embargo, conforme se acercaba el final de esta temporada y empezamos a sentir, por un lado, pues ese alivio de no tener que grabar un episodio semana tras semana, ¿no? Seguido un poco por esa nostalgia y esa tristeza que siempre acompaña la sensación de vacío, especialmente en invierno, con los días cortitos y el frío calando hasta los huesos, pues dijimos que, mira, para no caer en una depresión profunda debíamos empezar a amar. Aunque fuese un poquito esta estación, ¿no? Y así transmitir este amor como una nota de esperanza a nuestros oyentes. Pues sí, esto es todo lo hacemos por ellos. Lo hacemos por vosotros. A mí el invierno particularmente, o sea, del invierno me gusta única y exclusivamente la época de Navidad. O sea, en el momento en el que el calendario marca el 2 de enero, suelo mirar al horizonte de los días y empezar con la cuenta atrás para que llegue la primavera. Enero, febrero, incluso los marzos más fríos, incluso hasta principios de abril, siempre me suelen resultar insoportables. Es como una montaña helada y resbaladiza, como esta por la que estamos paseando, ¿no? Que debo atravesar para llegar al otro lado. Ya, ese valle árido que va de enero a abril, yo lo odio. Es como la travesía por el desierto de nieve, ¿no? Yo tengo una teoría, mira, que casi siempre se cumple. Nada bueno ocurre en los tres primeros meses del año. Nada, 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 nada. Hay excepciones, claro. No sé, ha nacido gente simpática. Pero yo me echaría a dormir el 31 de diciembre por la noche y pediría que me despertasen el 1 de abril. Sí, yo también. Yo creo que esto lo haría. Voy a hacer un llamamiento desde aquí, desde Arsenico Caviar, que tenemos un Ondas y Cierto Poder, a la OMS, a la Casa Blanca, al Papa Francisco también, para que los seres humanos empecemos a hibernar. Ay, esto sería fantástico. Bueno, como los osos, por ejemplo. Además, los osos, que yo siempre esto lo he pensado. Los osos, mientras hibernan, tienen unos microbios en sus vejigas que convierten su orina en proteínas. Entonces, no se tienen que levantar al baño y encender la luz y darse con los piececitos en los muebles para mear. Claro, pues esto es muy inteligente. Porque, claro, imagínate, estás hibernando, pero te levantas cada tres horas de vida de hibernación. Entonces, no tienen que levantarse, hace pipí. Bueno, yo creo que si el ser humano ha conseguido construir un iPhone, si ha llegado a la Luna, si ha conseguido desarrollar una inteligencia artificial que nos va a matar, si ha conseguido que nos pongamos tetas, labios y pómulos, ¿cómo es posible que no sepa cómo hacernos hibernar? Bueno, ¿y cómo es posible que no sepa hacer para que no te tengas que levantar a las seis de la mañana porque te meas? Eso es lo principal. Ya, es todo culpa del capitalismo y de nuestros jefes. Seguro que los jefes dicen, ¿cómo que hibernar? ¿Cómo que hibernar? Claro, claro. ¿Cómo que mear por la noche? ¿Cómo que mear? No, perdón, ¿cómo que dejar de mear por la noche? Que se levanten, que así miran el Analytics, que se levanten. Eso, eso. Bueno, nuestros clientes deben saber que tú y yo hacemos un poco esto, la verdad. O sea, me refiero a lo de hibernar. O sea, mi rutina ahora, que la noche empieza a las seis de la tarde, es salir del trabajo, dar un ligero paseo. Ligero paseo es del metro a tu portal. Del metro a mi portal, son 50 pasos. Leer un ratito, cenar y tomarme una dormidina para estar durmiendo a las diez y media de la noche. Muy tarde me parece, ¿eh? Mientras, o sea, yo cenar viendo un episodio de una serie de Mike Flanagan, que últimamente todo lo que hago es ver series de Mike Flanagan contra las series Amigos Menudas de Mike Flanagan, y ya con la dormidina, empiezo, ¡ay, qué sueñito! Qué guía. Me lo veo a esa serie y te da muchos sustos. Y te despiertas. Ya, te lo veo. Esto es como cuando intentabas echarte la siesta viendo Sálvame, que en paz descanse, y te levantas. Te despertaba un grito de Lidia Lozano. Claro. ¿Qué pasa? Claro. Pues es igual, es igual, Mike Flanagan es igual. Mira, yo recuerdo una historieta, te voy a contar. Recuerdo que el año pasado que tenía depresión. Que no depresión, tenías depresión. Claro, no depresión, tenía depresión real. Decidí celebrar mi cumpleaños, que es a principios de febrero, pero bueno, como también tenía ansiedad, porque soy una persona con muchas teclas, decidí no celebrarlo demasiado, ¿no? O sea, claro, decidí celebrarlo, pero un poquito. Un poquito. Entonces, mi cumpleaños caía en martes, ¿no? Fue una maestra que tuviera depresión. Que es que es horrible, claro, que si te paras a pensarlo es un poco el invierno de los días de la semana, ¿no? El martes. Y no quería pasar aquella noche después de una jornada laboral, porque encima fue gilipollas si no me cogí el día libre. Hay que cogerse siempre el tu día de cumpleaños libre. Sí. Siempre. Siempre que puedas. E hibernar ese día. Bueno, pues no quería pasar aquella noche pues sola y deprimirme más de lo que estaba, ¿no? Así que les dije a tres amiguitos que nos fuésemos a tomar unos vinitos y a cenar. Entonces, aquel día empezó a llover a mares. Además, era una de esas lluvias increíblemente molestas porque van acompañadas de viento y hacen la existencia de cualquiera desagradable porque no hay botas ni paraguas que te ahorren unos buenos bocetones de agua, ¿no? Claro, que el agua viene como del suelo. Viene del suelo, viene de todas partes, ¿no? O sea, no viene solo de arriba. Es como, pero esto qué cojones es, ¿no? Estoy en un túnel de lavado. Estoy en un túnel de lavado de repente, claro. Pero temí la verdad que mis tres amiguitos uno por uno fuesen cancelando el plan. Incluso pensé en cancelarlo yo porque digo, mira, si les ahorro este mal trago, ¿no? Pero me dije, es que es posible que si este día no mejora, meta la cabeza en el horno. A lo Silvia Plath. Además, es lo que ni siquiera te moriría. Simplemente estarías ahí, te quedaría el pelo encrespado. Bueno, es que claro, no te mueres porque lo de meter la cabeza en el horno, que esto lo he leído, por lo que sea. Claro, antes era porque los hornos eran de gas y lo que te mataba era el gas. Pero en realidad solo te calientas y llega un momento que dices, uy, qué calor, y te sacas la cabeza del horno. O sea, no sirve para nada. Sigo viva y me he quemado el pelo. Sigo viva y sin cejas, claro. O sea, pues vaya puta mierda, claro. Pero, bueno, pues el caso es que cuando llegué al bar y vi ahí a mis tres amiguitos tomando vino empapados pero sonrientes y uno de ellos me dijo, es que si no veníamos igual metías la cabeza en el horno. Qué bien te conocen. Pues me hizo mucha ilusión. Con esta historieta quería romper mi primera lanza a favor del invierno. Y esto es algo que hemos dicho también sobre la belleza, me parece. O sea, el invierno es complejo, es difícil, es en apariencia hostil. Pero también es cierto que esa alegría de ver plantados ahí a mis tres amiguitos no me lo hubiese llevado igual que si cumpliese años en primavera o en verano. Yo te voy a dar una solución para cumplir años siempre en primavera o en verano, que es ser millonaria. Ah, bueno, gracias. No lo había pensado. Pues piénsalo, piénsalo. Cuando estaba a punto de meter la cabeza en el horno y perder las cejas, no se me ocurrió. Es que no pensáis, hay que tener dinero. Por ejemplo, si tienes dinero te puedes ir a celebrar tu cumpleaños y llevarte a tus amigos a un país tropical. Por ejemplo, claro. En las maldivas, no sé. Eso lo hizo Kim Kardashian durante la pandemia, ¿te acuerdas? Se llevó a un montón de gente a una isla. Se llevó a un montón de gente a una isla y hizo un holograma de su padre muerto. Le puse una mascarilla. También le llevó a Rob Kardashian. Pues sí, pues si tú haces esto, si fueras como Kim Kardashian. Claro. Que no, y yo no entiendo por qué no eres como Kim Kardashian, se acabó de celebrar los cumpleaños bajo el frío y la lluvia. Mira, yo una vez entrevisté a Georgie Dunn. Ay, qué guay. Que no ha salido en el reality de las Kardashian, pero podría haberlo hecho. Podría, claro, con su holograma. Es igual de negro que el de las Kardashian, el de Georgie Dunn. Tiene ese negro zabache muy brillante, ¿verdad? El de la espalda también, como la espalda de Kim. Y me dijo, bueno, el Georgie Dunn vamos a explicar para nuestros oyentes más bebés, que es autor de un montón de éxitos de Chiringuito, como el propio Chiringuito, que se llama así, el Chiringuito. Y la letra dice el Chiringuito, el Chiringuito. Claro, patata, patata. La barbacoa, Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Es una canción ultra racista. Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? ¿Ese Georgie Dunn también? Sí. Anda, que no se acabará como Georgie Dunn, ya verás, pero sí, creo que sí. Y qué era, como hablar de una polla enorme, ¿no? Es una canción super racista. Haciendo suposiciones sobre otras razas, algo que nunca hemos hecho en este podcast. Suposiciones sobre el tamaño del pene de otras razas. Gracias a Dios, un asénico caviar eso nunca ha ocurrido. Pues bien, este tío que escribía letras como cachete con cachete, era en realidad un tío listísimo, brillante y encantador. Y durante la entrevista me dijo una frase que se me quedó marcada. Yo le pregunté, ¿dónde vive usted, Georgie Dunn? Y me dijo, yo vivo huyendo del invierno. Ay, qué maravilla. Qué maravilla. Qué frase más bonita. Todos esos hits que son veraniegos, claro, no los puedes hacer en Helsinki. Él puede haber compuesto cachete con cachete en febrero en la República Dominicana. Claro. Claro, él, según la estación y sus temperaturas, iba huyendo, ¿no? Yo me imagino como persiguiendo una nube, él corriendo hacia el sol. Claro. Pues iba por el mundo corriendo hacia el sol, buscando el sol eterno. Qué maravilla. Mira, deberían sacar más sobrecitos de azúcar con frases de Georgie Dunn, más que de Paulo Coelho, ¿no? O sea, que pusiese... Mami, qué será lo que tiene el negro, por supuesto. Qué será lo que tiene el negro, claro. Mira, yo curiosamente, este año, mi idea de que tenía que empezar a amar estas estaciones y tal, dio comienzo porque este otoño me trajo una bella sorpresa. Resulta que mi amiga y excompañera de BuzzFeed, Laura Genavas, una chica junto a la que inventé el feminismo en internet, era la otra chica con la que inventé el feminismo, inició una bellísima newsletter titulada Temporada de sudadera, que es como una carta de amor al otoño y por consiguiente después al invierno, porque no queda otra, siendo ya muy consciente que son épocas que generan muchísima ambivalencia o incluso rechazo entre buena parte de la población y que ella precisamente adora, ¿no? Entonces, me gusta porque cada cartita es algo así como una tablita a la que agarrarse al menos durante una semanita más con los consejitos que te dan, las frasecitas que pone y tal. Para no meter la cabecita en el hornito. Para no meter la cabecita en el hornito y quedarte sin cejitas, claro. Un poco hasta que llegue la siguiente carta, por lo menos. Me gustó especialmente una que tituló El poder estético de la melancolía, donde mi queridísima Laura escribía precisamente lo siguiente. La lluvia, la introspección, las ventiscas, las hojas secas y, en definitiva, el otoño y el invierno tienen un componente dramático e intrínseco que sí somos capaces de valorar en el arte, pero no solemos admitir en la vida real. Pero no engañamos a nadie, nos ponemos canciones tristes para dejar salir el llanto con todo su vigor. Lloramos debajo de la ducha para que las lágrimas se fusionen con el agua de la alcachofa. Nos miramos al espejo mientras lloramos porque al autocompadecernos, intensifica el drama. Más allá de decir que aquello que debemos permitirnos estar tristes y abrazar esas épocas sombrías que el frío suele auspiciar, sí creo que es importante recordar la sensación de alivio que llega tras la descarga del huracán. No existirían ratos felices y de plenitud sin experimentar en ocasiones la otra cara de la moneda. Puedo conceder que las imágenes que proyectan jornadas de carcajadas en la playa son tremendamente prometedoras y evocan descanso y relajación. Pero nunca tendrán el poder estético de una tormenta trágica. Un abrazo bajo una manta blanca que cuesta más que tu sueldo anual o una mirada al horizonte con la melena mecida por el viento y un cigarro en la boca. Yo creo que este es el asunto, Guillermo. Qué bonito. Esto es, esto es. O sea, no solo hay verdad en estos claroscuros y estas interpretaciones que conceden un poco a lo caravallo que sin sombras no apreciaríamos la luz o que sin venirnos de vez en cuando abajo no conseguiríamos venirnos arriba, ¿no? Es que empiezo a creer que las sombras son tan necesarias y trascendentes como la propia luz. O sea, que no son simplemente un ritual de paso, ¿no? Que no hay que correr por las sombras hasta llegar a la luz. Claro, no es como... Y tú dices que hay que pararse. Claro, hay que pararse. Hay que regodearse en la sombra. Hay que apreciarla. Yo creo que sí, que también es parte de la vida. No es simplemente una lección, la poderosa lección de la sombra. No, no. La sombra es interesante por sí misma. Y a mí, por ejemplo, me extraña que dos criaturas introspectivas, con ansiedad social y con una necesidad exagerada de recogimiento y tiempos de soledad y reflexión, como somos nosotros, no valoremos el tesoro que se nos concede año tras año a partir de ese 2 de enero que yo solía mirar con ansiedad sobre el calendario, ¿no? O sea, al final es un poco una época hecha para nosotros. Para no salir nunca de casa. Para no salir nunca de casa, eso es. O sea, es cierto que el verano trae cosas positivas, pero están más bien relacionadas, yo creo, con el terreno de la ilusión y la anticipación. Es decir, evocamos playas de aguas más cristalinas y más vacías que las que luego encontramos. Posamos toda nuestra esperanza en ese hotel o ese alojamiento que creemos nos aliviará las ansiedades cotidianas. Incluso nos imaginamos tumbados sobre hamacas más cómodas de las que luego utilizamos con mejores cuerpos de los que en realidad tenemos. Habla por ti. Proyectamos el verano, Guillermo. O sea, sin embargo, el invierno es terreno como del realismo, ¿no? Es la versión más escarpada y cristalina de nuestra vida real. Es la vida que en realidad tenemos, no la que querríamos tener. Es por eso quizás, y por eso es triste confirmar, que si no disfrutamos un poquito del invierno es que no disfrutamos ni un poquitito de nuestras vidas. Momento, momento. Eso de ahí es un camello. Oye, ¿vende ese MDMA? Guillermo, que eso es un oso, joder. Vamos por aquí. No le molestemos a ver si nos va a comer o nos va a violar como a Leonardo DiCaprio en esa película. Renacido. Un momento, ¿hay un oso que viola a Leonardo DiCaprio? En realidad no. Leonardo DiCaprio sacó una película por la que le dieron el Oscar que se llama El Renacido. Sí, que sale todo sucio. Que sale todo sucio, con el pelo muy largo y que era una película como de tres horas y pico y que en realidad como que la gente no la había visto. Y entonces alguien en internet empezó a decir el rumor de que Leonardo DiCaprio se follaba a un oso en la película o que un oso le violaba. Y no. Entonces como nadie había visto la película, la gente empezó a creer de verdad que un oso había violado a Leonardo DiCaprio. Pero recordemos que Leonardo DiCaprio no follaría nunca con un oso, con un osez, ¿no? Eso te iba a decir. Con un osez, una osezna. Además, si los osos van año de oso, siete años humano, debería follar con una osezna de dos meses. Claro, eso es. Entonces no, no se folla ningún oso. No la voy a ver. No le preguntemos a este oso que nos está mirando con cara de haberse follado en Leonardo DiCaprio. Si no hay sexo en traspecies no me interesa. Mira, está bien que dediquemos un episodio al invierno, sobre todo por una cuestión temporal, porque está a punto de desaparecer. Ya, eso también, sí. Entonces le está ocurriendo esta cosa tan curiosa, al menos en ciertas zonas del mundo, que hace que si te gusta el verano estés jodido, porque ya no te puede gustar un verano en el que se encadenan las olas de calor insoportable, que ya ni los lagartos disfrutan del verano, y si te gusta el invierno también estás jodido porque son cada vez más suavecitos. Y toda esa mitología que uno puede disfrutar y asociar al invierno, las 50 capas de ropa, un poco de nieve ocasional, no esa nieve, Beatriz. Todo eso ya no está. Así que podríamos decir que este es un episodio de urgencia, que tenemos que hacer ahora o nunca. Es como hacer uno sobre Dolly Parton, ¿no? Claro, desde que se muera. Pues en 2024 a lo mejor ya no podemos hacer un contra el invierno. Claro. Es decir, no, contra el invierno, a favor del invierno. A favor del invierno. Igual que no podemos hacer contra Macio Perry. Contra, no, pobrecito. Claro. Vas a hacer más bromas sobre la muerte de una persona también en este programa. No. En este episodio, quiero decir. Mira, ese oso te está mirando fatal, porque ese oso capta a las malas personas. Pues sigue, por favor. Mira, te voy a dar la razón para que te calmes, que sé que te encanta y te tranquiliza mucho. Efectivamente, idealizamos de mil maneras el verano, pero aún no hemos aprendido a idealizar el invierno. Yo lo he intentado un poquito en mi preciosa, excelsa introducción editorial. Era muy bella. En la que hablaba de mi filomena. Por eso voy a poner aquí sobre la mesa la primera particularidad que tiene el invierno y sus beneficios y encantos velos del verano. Bueno, como bien decías tú, de hecho creo que no lo voy a poner sobre la mesa porque ya lo has puesto tú. El invierno no es una ensoñación ni un pestañeo. Es una cosa palpable, más alargada en la realidad, más presente y más real. Vamos, que estás jodido, pero estás jodido de verdad, real. Estás jodido, claro. Es como cuando te dejan y dices, me quiero morir, pero nunca me he sentido más vivo. Eso. El invierno es un poco parecido a eso. Qué bonito. Y qué frío hace, joder, pero siento mis extremidades. Eso es. O no. Bueno, no lo sé. Mira, a mí me viene a la mente una frase preciosa de la película Cinco lobitos, que es muy bonita. Dirigida por Alauda Ruiz de Azúa. Vaya nombre, ¿eh? Yo la conozco. O sea, qué potente. Ah, sí, la conoces, esa amiga. No puedo decir que es esa gran amiga mía, pero he coincidido con ella. Esa amiga de un amigo. Ah, mira, pues tiene un nombre como de reina española. Claro, ahora tienes que decir que tiene nombre de reina porque te he dicho que la conozco. No, no, como que me parece que es un nombre súper potente, lo decía de verdad. Sí, sí, que tenía o que ganara un Goya o que presidiera un país. Pero Cajera no podía ser. No podía, no podía, no podía ella. A ver, no te contratan. No te contratan con ese nombre. Y dicen, no, señora, usted es aristócrata. Claro. Bueno, pues esta peli, que es preciosa, Cinco lobitos. Hay una escena en la que una madre y su hija, la madre es mayor, la hija acaba de tener un baby, un pepito, están liándole cigarrillos en la cocina. Al pep, me lo estaba creyendo, que yo no la he visto. Porque es mi amiga y no la he visto. Qué persona que soy. De verdad, o sea, bueno, pues están juntas en la cocina la madre y la hija y la madre dice esta frase tan bonita. Todas esas ayudas que no vives, no siempre perfectas, son ideales. Pero en algún momento hay que vivir la vida que te ha tocado, hija. Yo creo que los mejores veranos son precisamente los veranos no vividos. Aquellos que anticipamos. O sea, los veranos más bonitos, creo yo, los vivimos en mayo. Cuando empezamos a preguntar, ¿y tú qué vas a hacer este verano? Ah, sí, o ese día en que cambia la hora. El día que cambia la hora y dices, mmm, ya se siente el verano, ¿verdad? Voy a beber. Se nota, se siente, el verano está presente. Esto es como de heterosexual, claro. Claro, pues ya es como, ¿qué vas a hacer este verano? Ya te visualizas ahí en la Costa Malfitana, que piensas que va a estar vacía, claro, porque sobre todo piensas que solo a ti se te ha ocurrido la fantástica idea de ir ese verano a la Costa Malfitana. Voy a mirar el apartamentito. Voy a mirar unos apartamentitos. 400 euros esta noche. Y dices, vaya, 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 había más gente. Me había venido. Resulta que más gente le gusta Paolo Sorrentino y el estético de Dolce y Gabbana, ¿no? Bueno, pero que nos gusta pensar en el verano como nos gusta fantasear a partir de las 5 de la tarde en la oficina con la hora de salida, ¿no? Y piensas que la tarde va a ser mucho mejor que la que luego te espera yendo a tu casa a ver dos series de Mike Flanagan y tomando dormidina. Oye, oye, que está muy bien. Que en realidad me encanta. Estoy súper a gusto últimamente. En mis recuerdos, mis veranos son siempre maravillosos. Pero porque mi mente hace una cosa que es como eliminar todo el contenido aburrido, intrascendente, incluso molesto, ¿no? Como si hiciera unos descartes de director de cine de una superproducción de Hollywood. En plan, el descarte de esto, ¿no? La peli no puede durar tres horas, Martín Scorsese. Ya, esta escena en la que estás trabajando, fuera. Claro, esta escena en la que estás en la oficina, fuera. O sea, yo, por ejemplo, elimino... Tu violación, fuera. Oficinas y violaciones, todo fuera. Que la cabeza no tiene sitio para tanta mierda. Guillermo, por favor. No, a ti no te han violado. Esto es como cuando en las series, como cuando en Melrose Place, Alison estaba a punto de casarse y de repente decía, un momento, un momento, un momento, que me acabo de acordar que mi padre me violó. Y esto funciona así, al parecer hay recuerdos que se bloquean y solo vuelven a ti el día de tu boda. Claro, fíjate. Y tienes que cancelarla y tirarte a la piscina. ¿Tú te imaginas que el día de mi boda aparece en realidad todos estos veranos aburridos? Todos en plan, Madrid, en agosto. El día de tu boda vas a acordarte de una mañana que estabas trabajando y vas a decir, no puedo casarme. El metro vacío, yo haciendo un tupper. ¡Ay, Dios mío, qué trauma! Tengo que cancelar, tengo que cancelar. Tengo que cancelar la boda, claro. No, porque yo eso es lo que elimino, ¿no? Pues, por ejemplo, esas noches sin dormir por culpa del calor, las peleas de almohadón con ese puto mosquito que te da la noche. ¿Has visto ese meme que dice ahí cuando tienes un mosquito que canta como Rihanna? Eso, ¿verdad? ¡Anda de mí! ¡Anda de mí! Con esa voz de niños. Bueno, en fin. Bueno, pues eso. O borro las terrazas petadas de gente, las fotos de otros en las playas en las que yo no estoy, o al menos todavía no estoy, porque seguro que son en la puta cosa malfitana la que... Y no se puede ir. No nos pagan tanto por este podcast. Claro. O los borrachos gritando un martes debajo de la ventana, ¿no? O sea, quito... Baja, puta, te dicen. Baja, puta, baja. Claro. O sea, pues yo qué sé, pues todas las pocas ganas que tengo de hacer algo. Eso se me olvida. La falta de energía. Las series de mierda que veo por puro aburrimiento. Claro. Pero luego todo eso efectivamente se va. Porque como tú has dicho, nuestra mente funciona así como un editor de Hollywood. Claro. Un montador que dice... Un montador. Esto fuera. Yo creo que efectivamente... Ahí está. Esto de chuparle la polla a un mendigo. Eso mi mente no lo... En mi película eso sale. De hecho, en mi película ese es el final. Es el momento en el que tu personaje hace el arco, ¿no? Y dices, pero bueno. Y ese es el momento en el que suena la música. Es muy American Psycho comerle... O sea, chupárselo a un mendigo, ¿no? Como que una persona se vuelva loca y termine chupándoselo a un mendigo me parece una cosa... Como porque se aburre, ¿no? Claro. Como de, bueno, ya está, ¿no? En una novela maravillosa de Rosario Villajos que se llama La Muela, hay una parte en la que ella que está viviendo en Londres se enamora de un mendigo. Y cuando hace el amor con él, lo hace en su edredón debajo de un puente. Ay, por favor. Ella no es una mendiga, pero cuando va a follar con él, pues a veces están allí en el edredón. Pues ahí tiene que ser, claro, como si te acuestas con alguien que vive con sus padres. Vamos a mi casa. Pero si estamos en la C, dices, sí, es aquí, es aquí. Mira, voy a hacer una cosa que te va a encantar, que es citar Alaska. ¿Qué te parece? Es que eres tan homosexual, de verdad. O sea, si tuvieramos aquí un maricómetro, ahora mismo reventaba. No, pues un día le preguntaron, a raíz de su reality en MTV, que era muy divertido. Oiga, ¿cómo tienes tú una vida tan divertida y unos amigos tan chispeantes? Y ella respondió, y esto viene al hilo de lo que decías. Hombre, imagínate que cogen tu semana y la reducen a un programa de 20 minutos. La vida de cualquiera sería divertidísima y chispeante. Hombre, pues sí, pues sí, pues tienes razón Alaska. Yo por lo menos de toda mi semana, 20 minutillos se deben salvar. Yo creo que sí. Bueno, hay algunos que... Esta mía, por ejemplo, por ahora no tiene material. No hay brutos en esta semana mía, por ahora. Creo que nuestra mente es un poco así, como el reality de Alaska y Mario, ¿no? Alaska, Alaska. Luego nuestra mente también es un poco esteta, ojo, porque tú decías que está dominada por un montador de Hollywood, pero yo también añado aquí un diseñador de producción, así como de Douglas Sirk, de película bonita de los 50. Y con esto quiero decir lo siguiente. La estética veraniega tiene muchísimas cosas que adorar. Por ejemplo, el abandono a los placeres básicos, las chanclas, las fotografías de Martin Park, de señoras moradas en Benidorm. Pero luego la estética del invierno. El invierno no solo tiene el montaje que deja nuestras mejores escenas navideñas. También tiene la estética cosy. El invierno tiene lo acogedor, lo calentito, lo suave, lo cómodo, lo hermoso. Esta cosa tan asquerosa de heterosexual de mantita y peli. Ay, peli y mantita, que eso es para hacerse pajas, qué horror, claro. Ya sé, esas mantas. Esas mantas. Estas te quedas embarazada si te sientas encima de una. Las deberían llevar a las clínicas estas de fertilidad. Esta pareja no puede tener un bebé, chan una manta, esas heterosexuales encima. Lame esto, hija. Porque si lames semente que has embarazada, no, no. Yo es que no sé de embarazarse. Sí, así funcionan las mujeres. Sí, de ahí salen los pepes. De ahí salen los pepes. Salen por la boca. De lamer una manta de un fan de Breaking Bad. Esto, o sea, hasta a mí me da asco. Hasta a mí. Mira lo que has conseguido. Pues eso, creo que alcanzar el ideal del paraíso veraniego es complicado y bien caro, como dices tú, porque necesitas un bungalow flotante sobre el mar cristalino de las Maldivas o un apartamento en la costa amalfitana. Pero, sin embargo, lograr el ideal de paraíso cozy invernal es algo que, bueno, es más asequible, ¿no? Porque cualquiera que tenga una manta que no esté llena de lefa, unas velas, una luz zenue que puede poner una lamparita de luz indirecta, una ventana, ojo, que tener ventana ahora es un lujo en Madrid, pero una ventana donde al otro lado esté la lluvia. O sea, pues bueno, no son cosas que sean demasiado duras ni difíciles de conseguir y convierte el ideal cozy invernal en algo asequible. De modo que el amor por lo calentito y lo acogedor y el invierno, o sea, el amor por el invierno en contraposición al amor por el verano, que es muy caro, conviene a nuestra felicidad. Porque si tienes una manta o una ventana y una vela puedes alcanzar algo parecido a ese ideal de invierno. Ya veo por dónde vas, ya veo por dónde vas. Y todo eso es cierto, pero también creo que es cierto que en el verano lo relacionamos más con las vacaciones y el tumbarnos a la bartola, mientras que el invierno lo relacionamos más con abrigarnos mucho para salir a la calle cuando estamos a menos tres putos grados para coger el metro, ¿no? Y coger luego un metro en el que hay 50 grados porque hay 80 personas en un vagón. O sea, que el metro está lleno como de monsteras, parece, ¿sabes? O sea, y de lechos. El metro es súper tropical de repente en invierno. Mira, fíjate que como somos periodistas, he ido a Google, que Google es una fuente súper fiable de información. Nuestro F de noticias. Nuestro F, nuestra agencia de noticias Google. Pues he ido a preguntar cómo afecta a nuestro estado anímico el cambio estacional. En plan, todas estas mierdas que escuchas son verdad. Bueno, pues resulta que hay algo conocido como Winter Blues, que en español lo han traducido como trastorno afectivo estacional, ¿no? Y que por lo visto, o sea, no suena a gilipollez como una casa, aunque suena a esto. Y no suena a inventado el corte inglés. Y no suena a inventado el corte inglés. O sea, ya está reconocido en el manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales. Y lleva siendo estudiado desde los años 80. ¿Qué pasa? Porque la gente llora cuando llega el invierno. ¿Qué cojones les pasa, no? Entonces, esto tiene su gracia. Porque además que está relacionado con el frío, está relacionado con la falta de luz y con la melatonina. Es decir, la gente no se pone triste en invierno porque haga frío, sino porque no ve la luz del sol. Vaya, y para eso han hecho cinco años de psiquiatría. Cinco años desde los años 80. O sea, llevan 30 años estudiando esta mierda. Hemos descubierto que esta gente está deprimida porque llueve. Porque llueve, claro, claro. Pero esto, fíjate, que me lleva a una conclusión extraordinaria, Guillermo. Algo que nunca hemos tratado en este programa, pero jamás. Así que, por favor, agárrate los calcetines que allá voy. Y si lo que odiamos no es el invierno, Guillermo, sino el capitalismo. El capitalismo, ¿no? No estoy familiarizado con ese término. Claro, y si aquello que nos deprime es despertarnos de noche, ir a una oficina, a una fábrica, a una almocena, a una tienda, whatever, y salir de nuevo de noche para volver a meternos en casa a ver series de Mike Flanagan. O sea, fíjate que todo lo que has mencionado dentro de la idea de la estética del invierno ideal, esa escena que todos podemos recrear, sucede precisamente dentro de casa. De hecho, ¿acaso no nos encantó el invierno del teletrabajo? Qué bonito era el teletrabajo en invierno, en pijama, sin ducharte siete días. Me encanta llamarlo el invierno del teletrabajo, no el invierno del COVID. El invierno de nuestro descontento. El COVID lo hemos olvidado, el teletrabajo nunca lo olvidaremos. Claro, el invierno del teletrabajo. Yo siempre lo llevaré en mi corazón. Claro, es que una vez fuera todo es un horror, ¿no? Sobre todo si tienes que hacer la fotosíntesis en la oficina, ¿no? Como tenemos que hacer nosotros. O sea, bueno, al menos en invierno podemos llevar abrigos largos y bonitos, ¿no? Yo el año pasado justo me compré, contra comprar, me compré un abrigo que es como una colcha de cama, blanco y hasta los pies. Ah, sí, me acuerdo de ese abrigo. Es precioso. Te lo intenté robar varias veces borracha, pero siempre lo tienes agarrado. Es que no me lo puedes robar porque yo debajo, o sea, es tan calentito que yo voy siempre desnuda. O sea, por eso merece la pena salir a la calle, porque te puedes convertir en un pervertido con ese abrigo. Sí, de repente, voy a enseñar el coño a este señor. Simplemente tienes que abrir el abriguito. Claro, además no es de botones, se abre así como una gabardina, pues como la de los pervertidos. Pues sí, espera un momento, un momentito. ¿Te apetece que tamina? Porque ahí creo que pone venta de queta. Ay, Guillermo, qué pesado estás. Además, ahí pone beta coqueta. Es una librería. Una librería aquí, en la montaña. Bueno, yo no veo ni gota. Pues necesitarán leer estos paletos. Qué plasta de mujer, qué plasta de mujer nos persigue hasta en la montaña. Que yo quiero droga. Bueno, respecto a lo que decías de salir a la calle, pues sí que hay cosas preciosas que se pueden hacer fuera de casa. Sí, efectivamente, mira. Eso sí, también hay que pagar. Si es algo que salir de casa, se supone que te quitan 100 euros. Vas a hablar de prostitución, Guillermo. No, no, no. En este episodio solo hablamos de droga. Prostitución ya en... Y de chupárselo a mendigos, claro. Eso ha sido tú o ha sido yo. Creo que hemos sido dos dos. Pero ahora te han faltado sardinas para beber agua. ¿Esa expresión es de alfafar o qué? Esa expresión me encanta. Que no la conocía yo. No es de alfafar. ¿No la conocías? No. Creo que la dice mi amigo Daniel, que siempre menciono en todos los episodios. Sí, sí, que te va a empezar a pedir royalties. Sí, sí, sí. Pues mira, el verano es la época de terrazas en la que está bien visto abandonarse a los placeres del alcohol y tomarse cinco cervezas o 19 copas de vino tinto con hielo. Sí, porque en invierno no bebemos. En invierno no bebemos. Hablando de copas, un consejo, pedid una botella. Ah, bueno, sí. Pedid una botella porque, aunque no lo sepáis, sois alcohólicos y siempre va a salir más barato. Bueno, sí, o sea, la gente. Porque nunca te vas a beber una copa. Bueno, y ya cuando son tres personas y no piden una botella, es como, es que estáis tirando el dinero. Pero, no, cuando son dos, tú y yo hemos pedido y yo después, si ha sobrado, coges y te la llevas a casa. ¿Te acuerdas? Que yo un día me fui con una botella dentro del bolso. Por cierto, en plena depresión que me dijiste, no voy a beber, Guillermo, no voy a beber y te llevaste lo que sobró de la segunda botella a tu casa. ¿Veis? Chicos, hay que pedir siempre botella. Voy a hablar con tus padres. Te cura la depresión. En cuanto bajemos de esta montaña, en cuanto consigamos MDMA, voy a hablar a tus padres. Total, que eso que en verano es hermoso, pues pedirse una cerrueza, un vino, un salmorejo, un gazpacho, pero en invierno también existen estos placeres y que son más de interior. Te puedes cascar una fondí de queso tamaño Astérix, por ejemplo, que yo creo que la fondí es mi plato favorito del mundo, que luego te crea una bola en el estómago que solo puedes morirte, pero de placer. Ay, qué rico, ¿te gustan más que las varitas de pescado? Me gustaría varitas de pescado meterlas en la fondí de queso y despedirme del mundo porque me voy a morir. Seguro que en Diverso te roban esta idea, en algún momento hace, ¿no? David Muñoz o tal hace eso, pero en plan grumet, grumet. Claro, pero las va a llamar barritax, barritax de pescado. Pues sí, porque mira, si te vas a comer una fondí en verano, te van a mirar mal. Ya, eso sí. Vas a ver que estás loca. A lo mejor ni siquiera hay fondís en verano, a lo mejor todos los sitios de fondís cierran. Luego hay ciudades, por ejemplo, que tienen su razón de ser solo en invierno. Por ejemplo, París. Ay, claro. París hay que ir en invierno. No solo porque creo que gana mucho de noche, y es mejor que anochezca a las 5 para que empiecen a encender esas bonitas luces. Ay, claro. Sí, no, porque disimula mejor el hecho de que eres pobre, ¿no? Entonces tú vas con un abrigo largo, como ese tuyo que parece un ladrón que va desnuda debajo. Claro. Y pareces medio elegante, pero si vas en verano y te ven en pinkis, pues te echan de la ciudad a gorrazos. Claro, claro. Mira, hablando un poco de placeres, un amigo muy listo, que no es Dani, por cierto. Muchos amigos tienes tú. Otro amigo, otro amigo. Contra los amigos. Pues un amigo muy listo me dijo una vez que todo lo que le gusta a los niños, ojo, está bien, y que es una fuente de placer que deberíamos apropiarnos como adultos. Él se refería, por ejemplo, a los dinosaurios, ¿no? En plan, es que mira, pues está muy bien ponerte de repente Jurassic Park, ¿no? O, yo qué sé, pues a placeres, rollo, puedes salir del trabajo y comerte un helado de chocolate. Lo puedes hacer porque eres un puto adulto y ya nadie te va a decir, ¡ay, no te tomes! Pero tú te comies en las ocho horas a salir del trabajo. Yo no. Por eso digo que estos no son mis... Él lo decía como de estos ejemplos, ¿no? O sea, a ver, pues si yo pienso que le gustan los niños, pues pienso en fumarme un cartón de tabaco. ¿Sabes? O sea, no pienso en otra cosa, que es lo que les encanta. Pero yo, por ejemplo, ahora con el invierno pienso en, no sé, a un niño le gusta cenar una sopa de estrellitas, de esas de sobre delante de la televisión, viendo películas que ya has visto mil veces, pero que te calientan el corazoncito. O en alargar la mañana de domingo en la cama, porque fuera hace frío, ¿no? Y no salir de la puta cama si no quieres, porque para eso eres un adulto funcional y pagas tu alquiler y te has comprado esas sábanas carísimas en el corte inglés y puedes apoltronarte ahí sin temor a que te eche nadie ni los de desocupa, joder, para leerte un libro un tirón. Cierto, mira, más placeres del invierno, así entramos ya en calor. Mira, en invierno te puedes poner jerseyes de cuello vuelto. Ay, que sé. Que es una cosa increíble porque siempre te hacen parecer una persona más elevada, más elegante, más importante. Muy inteligente. Sí, sí, aunque sea retrasado mental, tú te pones un jersey de cuello vuelto y parece que has leído todo Kafka, todo, todo. Tú te pones un jersey de cuello vuelto y un abrigo de paño y te puedes colar en cualquier embajada sin levantar sospechas. Total, en el Ritz también. Lo digo por experiencia, yo me colo en todas. Mira, mi abrigo favorito es uno que tengo, que es viejito ya, color verde oliva, al que yo llamo mi abrigo de escritor. Claro. En primer lugar porque tiene bolsillos enormes donde cabe casi cualquier libro. En primer lugar porque ese abrigo ha escrito todas mis novelas. La primera sí, la primera la he escribido el abrigo. Las últimas ya no, porque la última era biográfica, entonces mi abrigo no sabía. No sabía porque no lo tengo desde hace tanto. O sea, empezó uno hablando de cuando nació en Bangladesh, en una fábrica de Zara. Y hay algunas partes de mi vida que sí que son sobre mí, pero luego no, porque ese abrigo no sabe tanto sobre mí. Y en segundo lugar porque tu estatus cambia enseguida si lo llevas abierto o cerrado, ese abrigo. Mira, cuando yo llevo ese abrigo verde oliva cerrado, es como un abrigo de botones cruzados, entonces parezco elegantísimo, un escritor rico traducido a varios idiomas. Pero cuando lo llevo abierto, aparte de poder enseñar mi polla a los mendigos. Porque vas desnudo, claro. Porque vas desnudo por debajo, pero cuando va abierto, pues parezco un escritor así bohemio, atormentado, que necesita un contrato y unas buenas propinas. Entonces voy a una editoria y me dicen, por favor, mire mi abrigo. Entonces me dan un contrato. Un adelanto. Y dicen, venga, 100 euros, 100 euros para usted. Ambas cosas me parecen estupendas, la verdad. Y bueno, ya si me pongo ese abrigo con un chándal debajo, ya directamente parezco un poeta por guisín. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y estos experimentos no son posibles en verano. En verano es muy difícil la elegancia, Beatriz, ¿no? Es muy complicado alcanzar la dignidad en verano. Y eso que en este programa estamos bastante en contra de la dignidad. Es una cosa sobrevalorada. Pero digamos que el invierno tiene una ventaja estética importante. Se presta mucho más al disfraz, al escondite, a la transfiguración en otra cosa. Mira, Guillermo, el verano es para las estrellas de Hollywood y las supermodelos. O sea, para la gente con barco y cuerpo escultural. Y esto no es bodyshaming. Lo que quiero decir es que cualquier persona que no tenga uno de esos físicos que hacen que los coches frenen de golpe cuando estás cruzando la Gran Vía, pues siempre resultará más atractivo con una serie de complementos favorecedores, ¿no? O sea, un sombrero de ala ancha, una bufanda hasta los pies, unas botas de tacón por encima de la rodilla en color fucsia, un elegante bastón. Una mantilla. Una mantilla, ¿no? O sea, pues en el momento en el que la gente se empieza a despojar de todos esos complementos que le convierten un poco en la persona que es, y no digo que la persona sea necesariamente artificiosa, sino simplemente que ha encontrado las cuatro cosas que le van como un guante, que le dan personalidad, como tu abrigo de escritor, como mi batamanta de proxeneta, ¿no? O sea, pues en cuando se empieza a despojar de esas cosas, empieza a perder ese misterio, esa atractiva envoltura que todos ansiamos poseer, que es algo así como el énfasis para remarcar, para acentuar quiénes somos, ¿no? Y qué hacemos caminando como gilipollas hacia el metro. Total. Mira, esto es como cuando descubres que alguien a quien considerabas un absoluto sex symbol, o al menos un ser carismático, misterioso y atractivo, es un puto gañán porque te lo has encontrado en la piscina. Ay, claro, claro. Entonces hay que ir a sitios fríos. Claro. Hay que ir a sitios fríos. Mira, yo te contaré sobre el frío. Yo te contaré sobre el frío porque el año pasado estuve en Noruega. Uy, lo recuerdo, lo recuerdo. Con heterosexuales. Con heterosexuales. No puedo dejar este misterio. ¿Qué hacía yo en Noruega con heterosexuales? Bueno, a lo mejor algún día lo cuento. Mi próximo libro de relatos autobiográficos. Pues en un momento dado de ese viaje, no, que fue muy bonito. Viajamos a Tromso, que es la ciudad, ciudad propiamente dicha, no es un pueblito como en el que estamos ahora, no son unas cabañas en la montaña mientras buscamos un camello, no. Es la ciudad, ciudad propiamente dicha, tiene unos 40.000 habitantes al norte de Noruega y es una de las más grandes dentro del círculo por el Arártico. Fíjate. Era noviembre y el cielo apenas clareaba un poquitín, y cuando digo clarear un poquitín es que se volvía azul marino a mediodía. Claro, era de noche, todo el rato, a todas horas. Por favor, bebiendo desde las 10 de la mañana, claro. Yo creo que a lo que me dediqué. Pero hoy ya es de noche, qué bien, para desayunar un vino. Es café y ya. Allí es que es noche desde finales de noviembre hasta finales de enero, más o menos. Vale. Fíjate, allí visité una iglesia y había un grupo de adolescentes de un instituto cercano ensayando un número musical. Parecían la ópera de Nueva York. Claro. Son unas cosas. Había un orden inquietante en todo, todo funcionaba de forma ejemplar. La gente era cordial y sonriente, dejaba las puertas abiertas de su casa porque lo peor que puede pasar es que se te meta un mapache, supongo. Yo me pregunto. Un ciervo. Un ciervo. Un reno. Estuve con muchos renos. Un reno. Qué bonito. Estuve con muchísimos renos. Qué bonitos. Yo creo, me pregunto, perdón, me pregunto si el frío deja sobre nosotros unos principios de orden y dignidad que es imposible que se den con el calor. Y que nadie me entienda mal. No estoy diciendo que en los países más cercanos a la línea del Ecuador sean todos unos petardos desorganizados. De hecho, yo creo que tengo mucho más que ver con eso y me gustaría mucho más vivir en uno de esos sitios que en Noruega. Siendo multimillonario, claro, porque si no, no me veía ningún sitio. Para eso me quedo en mi puta casa. Hombre, según un estudio sacado ahora mismo de la Universidad de My Pussy, te diré que es que hija, a ver, si hace un frío fuera terrible, o sea, acuérdate en el verano del tele, el invierno del teletrabajo, perdón, o sea, lo único que puedes hacer dentro de tu casa es poder limpiar, a cocinar o a maquinar cómo derrotar a tus enemigos, ¿no? O sea, seguramente sea la cantidad de tiempo libre para la introspección, lo que hace que esos países sean así organizados. Tú cuando llevas dos días en casa, de pronto no dejas de ver todas las motas de polvo y las pelusas que hay un día, coges y dices, ya, me voy a poner a barrer, voy a coger la mopa. Un momento, un momento, que ahí hay un pastor con unos ciervos. Anda, a ver. Oiga, ¿usted sabe dónde podemos comprar MDMA en esta montaña? Pues hay una cabaña un poco más arriba, lo vende riquísimo, es siguiente ese sendero. Muchas gracias, oye, bonitos ciervos. Suerte. Eran preciosos, ¿eh? Sí, sí. Pues mira, ocurre esta cosa con el frío extremo y que de hecho entendí cuando estuve allí en Tromso, en el norte de Noruega. Cuando hace mucho frío hacen canciones de pop perfectas y redondas. Anda. Porque mira, allí de Tromso son Roixop, uno de mis grupos favoritos, y luego si lo piensas, del frío polar han venido ABBA, Roxette, Ace of Base, Aja, Nene Cherry, Bjork, Robin, Emiliana Tordini, o aquella rana cantante que hacía politonos, Crazy Frog. Ay, Crazy Frog era también, fíjate. La rana nació en Gotemburgo. Fíjate. Que tú miras, que hace una rana en Gotemburgo. Pues es que las ranas hibernan. Ah. También hibernan. Por eso se fue allí. Claro. Y luego hizo la de Crazy. No me acuerdo cuál era Crazy Frog. Claro, estaba hibernando. En realidad era, básicamente creo que era la melodía de un super poli en Hollywood. ¿Cómo se llama? Super detectivo en Hollywood. Ah, sí. Vale. Pero en plan tecno. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. De un señor que se llamaba Harold Furt Longmeyer. Bueno, la leyenda es que esa rana compuso una canción cuando se despertó de hibernanza y vive en Gotemburgo. Imagínate ser de Gotemburgo y decir, pero ¿quién es de Gotemburgo? Y tú pues la rana. Pues mira, entra en Wikipedia. La rana loca. La rana, Crazy Frog, claro. Pues eso, ese orden milimétrico y matemático ha llevado a crear estas joyas del pop. Porque al fin y al cabo el pop, ¿no? Una buena canción pop es una melodía milimétrica y matemática. Y eso solo no puede ocurrir en el frío. Porque tú estás en Puerto Rico y en Puerto Rico te componen un hitazo de reggaetón. Claro. Y todo lo que quieras. Pero chiquitita o dancing queen yo creo que solo te la pueden componer si fueras un frío de pelotas. Sí, sí. Tengo esa teoría. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, como se suele decir. Y eso, que viajando uno a países fríos es imposible que no le embargue la idea de que existe un orden y una ética y un algo en esos países que no tenemos en el sur. Y que hace claro que siempre acaben siendo los más ricos. Claro. Si uno busca en internet porque los países más fríos suelen ser también los más ricos, se encuentra tal cantidad de información contradictoria y al final tan sesgada ideológicamente que acaba enloqueciendo. Así que yo pensé en contar una de mis historias favoritas. Que además tiene muchísimo que ver con la riqueza y el frío. Se viene cuento. Se viene cuento. Y esto va a ser largo. Yo creo que cuando acabe esta historia a lo mejor ya hemos encontrado al camello. Ay, qué bien. Y sí, estarás deseándolo durante toda la historia. Y lo voy a necesitar. Mira, es la historia de Frédéric Tudor o Tudor, no sé cómo se dice. Uno de los primeros empresarios multimillonarios y todo gracias a haber inventado el cubito de hielo. Ay, pues esta historia sí que me interesa, Guillermo. Mira, tú cada vez que pides un vino blanco y pones un cubito de hielo en la copa. Bueno, no soy francesa, ¿eh? No pongo hielo en el vino blanco. Bueno, pero a veces en verano. Bueno, en verano sí que lo hago. Sí, pues cada vez que lo hacen los herederos de Frédéric Tudor o Tudor, ingresan 5 millones de dólares. Cada hielito 5 millones de dólares. Y mueren 6 osos polares. Sí, pero eso no nos importa. No, sí que eso no nos importa. Ay, pobrecitos, nos importa mucho. Esa foto de un oso saliendo de hibernar, que es viral en internet, ¿tú la has visto? No. Pues es un oso que sale como despeinado sin saber dónde está y qué ha ocurrido porque hace un año que no sabe, que no existe. Entonces ahí dice, ¿pero qué pasa? Pues bien, como te estaba diciendo, obviamente nadie inventa el hielo. El hielo siempre ha estado ahí. De hecho, el hielo lo inventó, a ver, tú inventaste el feminismo en Batsfield. Claro. Y yo creo que el hielo lo inventó Madonna. Claro. O Cher. O sea, el hielo lleva ahí siempre. Lleva siempre. Siempre, siempre. Seguro que Cher tuvo algún vídeo patinando en el hielo, pues ella lo inventó. Esta historia la leí en el magnífico ensayo En Casa, una breve historia de la vida privada, que recomiendo siempre hasta dejarme los dedos porque es un libro precioso que explica con una prosa limpia y asombrosa la historia de todas las cosas que nos rodean en nuestro hogar. La historia de las escaleras, la historia del retrete. Qué maravilla. El episodio del retrete, por cierto, Patriz, tenemos que leerlo un día entero en un directo como a modo de poesía, porque son datos y datos y datos sobre caca. Bueno, por favor, os a esto necesito. Hay un dato increíble que es que un día en el Támesis, en el siglo XVI o XVII, que era a donde iba a parar toda la mierda de Londres antes de que inventaran otro tipo de desagüe, se hundió un barco y entonces toda la gente se murió hundida en mierda. Y fue una tragedia terrible porque esa gente se murió antes de, yo creo que se murió antes de infección que ahogada, porque era todo hundirse en mierda literalmente. Bueno, me encanta. Tenemos que hacer a favor de la caca, quizás como final de la temporada y hablar solo de caca. Hay un libro de Turner sobre la historia de cómo el ser humano ha tratado a la caca, que siempre lo estoy buscando y está descatalogado. He llegado a escribir a Turner y le he dicho, ¿dónde puedo encontrar el libro de la caca? Y me han dicho, está descatalogado. Nos lo pedís mucho, nos lo pedís mucho, pero está descatalogado. Pues bien, la historia del hielo en el libro En Casa de Bill Bryson empieza con esto. En verano de 1844, la Wynham Ice Company, que tomaba su nombre de un lago de Massachusetts, inauguró un local en el Strand londinense y empezó a exponer en su escaparate diariamente un bloque de hielo. Nadie en Inglaterra había visto jamás un bloque de hielo tan grande, y menos en verano y en el centro de Londres, ni tan portentosamente cristalino y transparente. Se podía incluso leer un periódico a través de él. Normalmente colocaban un ejemplar detrás del bloque para que los transeúntes pudieran ver en persona aquel hecho asombroso. El escaparate se convirtió en una sensación y siempre estaba abarrotado de mirones. Bueno, qué maravilla, por favor, poner hielos en escaparate. Hielos en escaparate, claro, es que el hielo es una cosa baratísima de recoger y que se renovaba de forma infinita. Lo que pasa es que nadie lo había puesto en un escaparate. La cosa era cómo transportar el hielo de un lago congelado en el norte, en Canadá, a Puerto Rico, para que hicieran canciones de raguetón, no con mojitos allí. Nadie pensó que fuese posible, excepto un hombrecito llamado este hombre, Frederick Tudor, que como todos multimillonarios ya habían sido millonarios. Porque cuando no naces millonario, Beatriz, esto no se lo sabes, estás demasiado ocupado pensando en cómo llegar a fin de mes como para poder pensar en cómo hacerte más millonario. Sobre todo empezar, ¿y si pusieses este bloque de hielo de un escaparate? No se te pasa por la cabeza, porque además esto que era en 1844, estás diciendo, ¡ay, cómo no llenar mis pulmones de hollín! Esa era tu mayor preocupación. Me encantaría aprender a transportar hielo, pero tengo que irme a la fábrica. Me encantaría pensar en lo de hielo, pero estoy tosiendo sangre sobre un pañuelo blanco. Nada más voy a morir más a los 30, con lo cual yo no tengo tiempo para estar transportando hielo. De una muela a pochas, ¿sabes? Este hombre se obsesionó con transportar hielo, que es una obsesión como la de cualquier. Pues como cualquier otra, con la tía de la caca. Sí, con la caca o tú con los pepes. Claro, ya está. Pues este hombre dijo, voy a transportar hielo, voy a venderlo y me voy a forrar. Al principio ningún navío quería meter hielo en un barco para llevarlo muy lejos, porque nadie concebía meter agua dentro de un barco. Claro, hombre, un miedo razonable. Claro, los marineros decían, pero un momento, el agua debe ir fuera, no dentro, no dentro de este barco. De modo que este hombre investigó mucho, invirtió mucho dinero de su propia fortuna en encontrar maneras. Explotó y utilizó ideas de sus trabajadores, o sea, era empresario. Claro. Y al final descubrieron, para él, que el serrín era un excelente material aislante. Así que en un primer barco lleno de serrín, al final, porque al final consiguió un barco, y consiguieron que dos tercios del hielo que habían almacenado llegasen intactos a puertos a miles de kilómetros. Qué maravillado. De modo que creó una compañía de hielo y durante décadas el hielo fue el segundo producto más exportado de Estados Unidos. Qué barbaridad, porque pensaban que no existía en otro lado, claro. Claro, claro. Claro, qué fuerte. Ahora es el racismo, ¿no? El segundo, sí, el segundo es el racismo. El primero es la comida basura y el segundo es el racismo. Hamburguesas y racismo. Pues antes era hamburguesas y hielo. La gente creía que el hielo solo podía salir de un lago, que era el lago de donde la sacaba este tío, que era el lago Wenham. Y de hecho, por eso su compañía se llamaba Wenham Ice Company. Este lago creía la gente, era un lago con unos poderes especiales y mágicos para crear agua dura y que nunca se gastaba. Pues en realidad no, simplemente es que este tío lo sacaba de allí. Claro. Hay un dato que me encanta y que hace mucho de la picaresca, que es que en Europa muchos empresarios listísimos empezaron a cambiar el nombre de los lagos para llamarlos también lago Wenham. Porque se ve que había un vacío legal que te permitía cambiar el nombre de un lago que había en tu casa. O en tu casa no, pero bueno, al menos cerca de tu casa. Claro. Y entonces la gente, los europeos empezaron a vender hielo del lago Wenham, aunque este lago estuviese en Massachusetts, en Oslo o en Helsinki. Qué maravilla, por favor. Total, que la gente se volvió loca con el hielo. O sea, si ahora la gente está loca con el MDMA, pues entonces sí que estaban locas con el hielo. Como nosotras. Dicen, joder, vamos a pillar hielo. Pero qué maravilla, por favor. Ya, ya, ya. Y entonces en los escaparates de las grandes ciudades empezaban a aparecer cosas impensables. Si en Londres había colas para ver un bloque de hielo, en Chicago causó sensación un escaparate donde pusieron una langosta gigante. Claro, se mantenía en, pues se supo que en una bandejita con sus hielitos. Dentro del hielito. De sus colegas. Vaya. Es que es totalmente yo. Es que es totalmente yo. Claro. Me encanta. O sea, me chifla. Ahora ya, creo que he tenido novios y compañeros de trabajo que podrían haber sido él. Lo que pasa es que ellos no inventaron el hielo. No inventaron el hielo. Inventaron el racismo. Pero el hielo no. Inventaron la homofobia también. Yo pienso mucho viendo esta historia sobre el hielo, gente rica, gente mirando el hielo, los escaparates langostas. Esa historia fantástica. Yo pienso mucho que tiene el invierno que nos hace a todos perder un poco la cabeza, ¿no? O sea, me viene esta idea a la mente. Por ejemplo, yo pienso en películas ambientadas en invierno, que es un género completamente distinto a películas ambientadas en Navidad. O sea, no voy por el rollo lo factual y la joya de la familia ni todas esas cosas, no. O sea, yo si pienso películas de invierno, a mí lo que me viene a la mente siempre es El resplandor, que veníamos hablando de esa peli de casualidad, además, viniendo hasta aquí. O Misery, ¿no? Ay, sí. Además, es película muy cozy. Muy cozy. Porque el de resplandor, yo digo, tú mátame, pero antes déjame pasar por estos pasillos. Bueno, y Misery ya lleva unos jerseicitos, así como súper, que tú quieres estar en esa casa. Y dices, mira, no hace falta que me partas las piernas. No, pero tú dices, ir a trabajar o que te partan las piernas, Kathy Bates. Que me partan las piernas, Kathy Bates, estar mirando la nieve y terminando mi novela. Tranquila, si es que a mí Misery me parece, o sea, no veo dónde está el problema. Y luego al final te obliga a quemarla, pides, pues luego la escribo otra vez. Bueno, ya la escribiré, mira, déjame tranquila, ¿no? Bueno, también me vienen un poco a la mente otras películas como puedan ser Fargo o Fuerza Mayor. Ahora sí, esas son menos cozy. No, son menos cozy, pero hay como mucha locura en todas, ¿no? Sobre todo en las dos primeras. En las dos primeras hay un componente de locura que parece como que el invierno promueve, o al menos permite o ayuda que suceda, ¿no? O sea, a través de ese aislamiento, ¿no? Como en el resplandor, de los cortes de carreteras, de luz, y de que la gente se meta pronto en casa. Entonces, claro, tú puedes asesinar a cualquiera. Si queréis asesinar a alguien, queridos oyentes, hacedlo en invierno, que la gente no sale de sus casas. Claro, en invierno tienes todo el día a tu hijo jugando a la consola y lo quieres matar, como en el resplandor. Claro, claro, claro. Entonces, o sea, un asesinato, comételo en invierno, ya está. Y esto es curioso, porque está estudiado que con las altas temperaturas es cuando se producen olas de crímenes violentos, ¿no? Pero es invierno cuando la ficción encuentra el marco idóneo para mostrar la locura, ¿no? Al hombre quedándose solo con sus propios pensamientos, viendo como el porche se va llenando de nieve, ¿no? Sí, mira, ahora también pienso en la novela nórdica, en la novela negra nórdica. Joder, claro, estás hoy lleno. Porque todas las estrellas de la novela nórdica son todos de asesinato en Gotemburgo. Pero ¿por qué? Yo creo porque los... Asesinan a la rana Crazy Frog. Claro, Crazy Frog, el gran detective de Gotemburgo. Pero yo creo que es porque los suecos, o sea, es que se pasan el día matando a gente. Ya. No saben amar, solo saben matar. Ya, es que tampoco tienen nada mejor que hacer, porque siempre de noche. Claro, entonces si te pongo pues hago este cuchillo de jamonero y me cargo a mi vecina. Si es que vivimos todos a 30 kilómetros de distancia, si es que hasta que la encuentre... Ya. O sea... Ay, qué gracia hace pensar en los crímenes, ¿eh? Los dos cojonados. ¿Sabes qué serie tiene en este sentido? Una ambientación muy tramposa, pero también niquelada, que junta lo mejor de ambos mundos. A ver. Las chicas de oro. Ay, las chicas... Las chicas de oro. Las chicas de oro es una serie para ver en invierno. Sí, total. Fíjate. Y paradójicamente está situada, está disituada, ambientada en Miami. Sí, claro. Porque las cuatro protagonistas se van allá a vivir porque dicen, ay, qué bien el clima, qué calorcito. Y luego, sin embargo, apenas salen de casa, porque también con esa casa preciosa de mimbres y estampados tiqui, yo tampoco sabría nunca. Y están siempre con jerseys y eran estampados increíbles. ¿Es verdad? Y que dime tú, en Miami, ¿quién lleva jerseys? En Miami, ¿quién lleva jerseys? Pues las cuatro chicas de oro, ya está. Hay una fábrica de jerseys en Miami que vende esa casa. Es para ellas. Sí, sí. De hecho, la fábrica la tienen unos niños en el sótano. Claro. Los hijos están... Luego también están en esa casa siempre cocinando cosas muy invernales, como por ejemplo tartas de queso, guisos, sopas. Me encantaría vivir en esa casa, Guillermo, de verdad. O sea, sería súper feliz. Les estaría todo el día limpiando. Yo también. O sea... Sí, sí. O sea, hay en esa serie un elemento interesantísimo de cuatro mujeres que se han ido a un lugar cálido, pero siguen viviendo en su propio inviernito. Cuatro sexagenarias, bueno, y luego una señora octogenaria que era Sofía, la madre de Dorothy. Claro. Bueno, tres y la madre, claro. Tres y la madre. Tres y la madre, que las han sacado... Iba a decir jubiladas, pero no todas están jubiladas, porque Dorothy trabaja de profesora y alguna otra trabaja de otra cosa. Porque no tiene dinero. Claro. Claro. La cosa es que a ellas las han sacado del norte, pero no han sacado del norte de ellas. Mira qué bonito me ha quedado esto. Bueno, luego menos Blanche, que es una belleza sureña y se lo piensa en follar. Es verdad. Porque en el sur solo se folla. Se está follando todo el tiempo, sí. Eso no sé si ha sido surófobo. No, no. Surófobia no hay. Pero estamos hablando del sur de Estados Unidos, por favor. Bueno, que no follan muchos. Son dos luego unos republicanazos, pero Blanche es muy guarrilla. Blanche te da más unos chistes que los ves ahora. Es muy guay, es divertidísima. Pero son súper corrosivos para aquel entonces y para una serie familiar. Es una excusa muy fuerte. Y para una serie familiar y para una señora de 50 o 60 años, ¿sabes? De esa época. Es muy guay. Y luego no olvidemos que Rose era de origenes escandinavos. Es verdad. Y no dejaba de contar historias de San Olof, que era una colonia de vikingos que había en no sé dónde, en Minnesota, y que era siempre como cuando fue la gran feria de la arenca. Es verdad. Es verdad. Pues mira, igual es que es un poco esto. Los seres humanos somos así, ¿no? O sea, somos seres de contrastes. Es como dentro de mí hay dos lobos. Uno es Jack Nicholson, el otro es Betty White, ¿no? O sea, uno es un alcohólico a punto de enloquecer, pero el otro prepara sopitas, ¿no? O sea. O sea, antes de matar machazos me haces una tartita de queso. Tengo una tartita de queso, claro. Pues me la cortas con el hacha. Te la corto con el hacha. Mira qué bien. Te piensas que te voy a matar, pero fíjate, pero luego sí ha sido adorable. O sea, si hemos hablado de las luces y las sombras, igual, esto no son cambios que se producen en el curso de las semanas. O sea, igual no podemos decir, ay, qué horror, ahora viene el invierno tres meses. No, todos estos cambios los podemos vivir en el mismo día. O sea, seguro que en un mismo finde, sobre todo, si ha salido mucho, tienes pasos de Jack Nicholson a Betty White en muchísimas ocasiones, ¿no? O sea, yo creo esto, mira, cada vez que el cuervo te pida este invierno romper puertas con un hacha diciendo, por favor, que llegue el verano, recuerda que poco después te pedirá compartir una tarta de queso. Intentad compartirla con alguien a quien no hayas matado previamente con un hacha, ¿no? Uy, mira, Guillermo, esta debe ser la cabaña que nos dijo el pastor, ¿no? Ay, menos mal que estoy helada. Menos mal. Hola, anda, qué sorpresa. Pero si tú eres Rocío, la que hace la voz de arsénico caviar. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Pasad, pasad, que se enfría la casa. Uy, Rocío, pues qué casualidad. Es que veníamos a ver si podíamos comprar algo de MDMA, que es que el invierno nos pone un poco tristes. Estáis en el lugar adecuado. Yo vendo. ¿Cuánto queréis? ¿Cuántos días teníamos reservada la cabaña de la montaña, Patriz? Tres, hasta el domingo. Pues ponnos diez gramos. Son quinientos euros. Joder, todo el sueldo de la temporada, toma por culo. Es que, además, ¿no nos puedes hacer un precio amigo? Ya sabéis, la primera temporada os salió gratis. Ese fue el truco. Nos vemos en la siguiente. Oye, ábrelo ya, ábrelo ya. Déjame chupar un poco aquí. De que arseas tienes, Guillermo, siempre igual, ¿eh? Que lo abras, joder. A ti que te importa, también es mío. Ay, toma, toma. Pero no acapares. Cuidado, que lo tiras. Qué bueno, joder. Amarguito, pero bueno. Ay, qué rico, qué rico. Ay, ya me está subiendo. Qué bien. Te quiero mucho, Beatriz. Ay, yo a ti, Guillermo. Yo a ti. Arsénico Caviar es un podcast que ha ganado un Ondas. Escrito y dirigido por dos personas guapísimas. Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Nico Solís. El jefe de proyecto de Podium Podcast es Jesús Blanquiño. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y a los que os preguntáis quién hace esta voz, Rocío Echevarría. La del Bill Metal.